Es decir que esto fue uno de los primeros juguetes que salió en España de Star Wars. Efectivamente, efectivamente. Y es una de las joyas de mi colección. Es una reproducción americana. La compré en Estados Unidos. De la P.K.D. 19, de Blade Runner. De Deckard. Que lleva a Deckard. Es la serie que sacaron de Moonraker, de la película Moonraker, de James Bond. De Roger Moore, ¿no? De Roger Moore, y es una joya. Y la joya de estas colecciones de los 90 de Star Wars, ¿puede ser lo que tenemos ahí arriba, Eric? Sí. Ahora lo vamos a ver. Vin-charam, 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 vin-charam... Vale, mira, ¿ves? Por ejemplo, aquí tengo una joya, que la voy a enseñar. Es la primera edición de Star Wars en Rusia. Que cuando sale, en el año 89, cuando cae el comunismo. Claro, claro, claro. Claro, estaba prohibida la novela de la Guerra de las Galaxias. Eso es. ¿Por qué? Pues simplemente porque, claro, hablaban del imperio, de la tiranía, y entonces les molestaba al régimen. Claro. Y entonces, si te das cuenta, el mismo ilustrador que hizo la portada, es el mismo ilustrador que ha hecho la portada, las cajas para las figuras de plomo de... Ahora lo vamos a ver. Sí. Es que bueno, que bueno, que bueno, que bueno. Es la misma ilustración, el mismo ilustrador. Ya que estamos con ellas, es decir, que estas son unas figuras réplicas de las Kenner, ¿no? Sí. Si quieres hablar, te pongo esto por aquí. De los moldes en plomo que se hicieron, ¿ves? Una auténtica maravilla. Y además os voy a enseñar una joya, una de las joyas, mira. A ver si puedo. Mirad la presentación que trae esto. Es el C3PO. Bueno, bueno, bueno. Esto es 10K, es todo metal, ¿no? Sí, es todo metal. Qué maravilla. Qué guapo. Y son los moldes originales de las piezas que se hicieron en Rusia. Luego también yo colecciono mucho, ahora os enseñaré muchas figuras pirata que se hacían en Polonia o que se hacían en la República Checa y Eslovaquia. Claro, los niños eran muy caras para los niños. Entonces se hacían reproducciones de estos juguetes. Sí, como los UFAI en Turquía, ¿no? Sí, los UFAI en Turquía, exactamente, exactamente. Eso es una empresa británica que hace las protecciones de metacrilato porque a veces cuando he colgado en mi cuenta de Instagram, en Erick Star con mucha gente me ha preguntado, oye, ¿pero tú haces los metacrilatos especialmente para...? Algunos sí, ahora os enseñaré algunos juguetes que los hago especialmente, pero otros están hechos especialmente. Eso es una empresa británica que los hace especialmente para estas figuras. Ese es el Boba Fett. ¡Precioso! ¡Qué colores más bonitos le ponen! Sí, y la pistola se quita. ¿Sabes? ¡Qué maravilla! La doy vuelta si quieres. Bueno, bueno, bueno. ¿Y Gilbert dónde era? Gilbert era británica. Era una empresa de juguetes británica, que fueron los que realmente iniciaron, porque claro, esto se lanza cuando se estrena la película, la película Thunderball, Operación Trueno. ¿Ves? Y esto es el famoso barco de largo, el malo de la película, y esto es el dragón que lanzaba fuego de la película de Doctor No. ¿Qué te parece, Brian? Pues me parece una pasada. Además, 007 hay varias cosas también, ¿no? Sí. Porque veo aquí el coche, por ejemplo, de Goldfinger, ¿no? ¿De Goldfinger? De Playmobil. Coleccioné mucho de James Bond, por ejemplo. Mira, esto es una joyita. De James Bond. Se hicieron en Hong Kong. ¡Qué maravilla! Se hicieron en Hong Kong. Mira. En el año 60 se hicieron. ¿Ves? Y aparece aquí con el maletín, con los maletines. Es el agente bueno y el agente malo. ¡Qué bueno! Es de la película Furia de Titanes. Furia de Titanes. La original. La serie con Harry Hamlin. Con Harry Hamlin. ¿Cómo se llama? El barquero de la muerte. Eso es, eso es. El personaje. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Que lo convierten en que maltrataba a la gente y lo convierten, los dioses lo convierten en un monstruo. Sí. Y luego el compañero de Harry Hamlin en la película, que era Perseo, que era un soldado de él. Y ahora se veía el Capitán Stubin del Bote del Amor. Lo tienes ahí de este lado, aquí. El Capitán Stubin del Bote del Amor. Estos son naves. Sí, estos son más de Kenner de los 90, de Power of the Force y todo esto, pero ese look en tanque de Bacta es una maravilla. Es una maravilla, es una joya. Es una joya. Y la joya de estas colecciones de los 90 de Star Wars puede ser lo que tenemos ahí arriba, Eric. Sí. Ahora lo vamos a ver. El Nubian, ¿no? El Nubian que era la nave de Amidala. Es grandísima. Decías que en su día era uno de los... No, fue el juguete, fue el juguete en su momento cuando salió, fue el juguete más grande de la serie de juguetes de Star Wars. Mirad qué pasada por arriba. Bueno, y tiene sonidos y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene sonidos. Es una verdadera joya. Es un crawler, ¿no? Y luego hay una pieza maravillosa, que tú la conocerás, que eres aficionado. Si te das cuenta, lo siguiente, el... Ah, sí, el ATST, ¿no? El ATST, no, y lo de la taberna de Mosesley, el puerto de Mosesley, la cantina de Mosesley. Pero si te das cuenta, la base, ¿te acuerdas que hubo una serie de Hasbro que lanzaron escenarios en papel, en cartón? Vale, pues yo cogí el escenario de la taberna del puerto de Mosesley, de la cantina, y se lo dio a un maquetista, a Fernando Martínez, que es un maquetista maravilloso. Y me hizo toda la reproducción con las figuras. Mira, pues por ejemplo, aquí tengo una joya, es David Prowse, de joven. Sí. Ah, el famoso, la famosa promoción de la Cruz Verde, ¿no? De Green Cross, sí, las plaquitas que se daban, porque David Prowse, ¿veis? Era, tenía, le pusieron como una especie de traje como de héroe, de Marvel, ¿sabes? Y de superhéroe, y era para enseñar a los niños, sencillamente, a cruzar las calles. Fue una campaña famosísima en la televisión, en la televisión británica, ¿no? Y entonces, esas eran las chapitas que regalaban a los niños en los colegios. Qué bueno tener eso, es una maravilla, qué bueno, qué bueno, Eric. Y entonces las compré en una tienda de juguetes en la zona de Portobelo, en Londres. Fíjate. Que las encontré. Son originales, claro. Son originales, son originales. Y poca gente sabe lo que es. Sí, 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 yo lo sabía porque he visto varios documentales. Claro, y este es David Prowse. Entonces, ¿ves? Cogí una fotografía de archivo, una fotografía de él en la campaña. Qué bueno. De David Prowse, fíjate qué jovencito está. De David Prowse, que además lo nombró la reina, lo nombró caballero del Imperio Británico, la reina Isabel, por la campaña, por haber protagonizado la campaña. Porque se convirtió en un mito él. O sea, que era famosísimo, más famoso por esto que por ser Darth Vader. Sí, 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 es así. Esto es una joya. Las figuras polacas. La polaca. Las figuras polacas que se hicieron. Oye, Eric, pero esto es original el Carva de Quito. Sí, sí, todo, todo. Pero está perfecto. Está perfecto, está perfecto. Esto se lo compré. Esto son piezas. Esto se lo compré a un coleccionista alemán. Esto son piezas de muchos gilates. ¿Ves? Bueno, 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 bueno. Se lo compré a un coleccionista alemán. Pero fíjate que feos los... Claro, y ahora lo vemos totalmente retro. Qué feo y qué bonito a la vez, claro. Sí, sí, sí. Es totalmente los colores cambiados. Sí. El molde que pintar. Las figuras que son cutres. Pero es testigo de una época, claro. Sí. Es así, es así. Claro, es que los niños... Claro, es que nosotros pensamos... Claro, vivíamos en España y... Claro, aquí, aunque efectivamente eran muy caras las figuras de esta obra, eran muy caras. Pero bien, es cierto que podíamos alcanzarlas algunas. Pero claro, imagínate los niños de esa época en Polonia o en la República Checa. El molde del pop-up, del caro caro, del A-70. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Es del año 78. Es de una compañía americana que las hizo. Era una empresa americana que desapareció muy pronto, además. Es una empresa americana que hacía disfraces para niños. Y cuando salió la película consiguieron muy barata la licencia para hacer las máscaras. Y está hecha de goma, mira. Qué maravilla. Y qué bonito detalle. Mira, ahí está el copyright que tiene. Sí, de 20th Century Fox, de 1977. 1977 del año del estreno. Oye, qué bonita. Es utilizable, ¿no? Es utilizable, sí, sí. Es para niños. Perfectamente. Para niños, pero ya quisieran muchas caretas de hoy en día parecerse a... Sí, además fíjate el material. Es como de goma el material. Sí, sí, como goma, pero dura, dura. Y fíjate desde el año 77 cómo ha resistido. Preciosa. Cómo ha resistido. Preciosa, preciosa. Y ahí un poquito más abajo volveríamos a Gisbon porque tenemos ahí una pistola, ¿no? Un prop. Esta es la pistola, la Walter PPK de 9 milímetros. De James Bond. Que la pistola es original. Eso no contaba. Sí. Fue un regalo. Mira, además viene con la placa de la Walter PPK. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. ¿Ves? Me encanta, además, el tema de armas y tal. Además, yo también tengo alguna. Pero bueno, lo que tengo son machetes o espadas. Ese tipo de cosas también me gustan mucho. Yo colecciono más pistolas. Y pistolas, además, digamos, pistolas que han sido muy representativas en el mundo del cine, ¿ves? Como esa, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta es la utilizada por Indiana Jones en la película La última cruzada de Indiana Jones. La Webley. Y detrás tenemos toda la figura de Kenner, ¿no? Toda mi colección. Sí, toda mi colección. Aquí tenéis toda mi colección de... ¿Esto es todo Kenner? Pues desde el año 78, ¿no? Sí, 78 aquí en España y en Estados Unidos hasta el 85. El expositor es original. Lo que pasa es que el expositor yo creo que es del año 90 o por ahí, del año 91. Es precioso. Que es el de ese... Y tiene dos escenas. Tiene esta de los Thais y luego tiene otra escena que creo recordar que es el póster original de la primera película. Qué bien expuestos. Qué bonito, qué bonito. Y además, un experto... No recuerdo su nombre, ¿eh? El autor, el maravilloso autor de los tres libros, de los tres volúmenes de Poch. Javier Ruiz López. Javier. Javier vio la fotografía que yo colgué y me dijo, ¿tienes verdaderas joyas de Poch? En esa... Y le digo, ¿sí? Hay mucho, Pablo, ¿no? No, yo es que no lo sé. Claro, yo la variante también me pierdo, pero... Nada, nada, me pierdo. Pero Javier me mandó un mensaje y me decía, Eric, ¿tienes varias joyas de Poch en esa colección? Si lo ha dicho él, que es uno de los grandes expertos en España. Ah, es el gran experto, es el gran experto. Entonces, ahí tiene que haber mucho Poch. Y me llamaba también mucho la atención, Eric, ya lo habíamos visto en tu Instagram. Sí. Ese blaster de la época, de los 90 ya, de... Sí, de los 90, de Han Solo, que va a funcionar. Ahí va, sí, es el gran. Por ejemplo, me encantan las figuras de astronautas, cualquier figura de astronautas, ¿ves? Por ejemplo. Bueno, tienes esta. Estuve a punto de tirarme por ellas. Y luego tengo otra que está detrás, que es la nueva, que han sacado la nueva edición de una edición americana espectacular de los personajes de 2001, una edición del espacio. Bueno, 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 qué pasada, qué pasada. Me gusta mucho la... ¿sabes? Me gusta la... ¿sabes? Los trajes de astronauta. Sí. Porque, claro, es que son... Claro, es que tú piensas, la película de 2001 es de los años 60. 69, claro. 69, entonces dices, joder, pero qué avanzados eran en los diseños, conocían los diseños de... Ahí Kubrick, increíble, claro, claro. Sí, sí, mira, aquí tengo también del mismo autor de las figuras que os he enseñado antes de Star Wars, que son una pasada, la Sirena Tala, que es la sirena que ordeña, ¿os acordáis de la sirena que ordeña en la película Luke Skywalker? Y sale leche verde. ¿Te acuerdas? Que sale leche verde y... Tan criticada, ¿eh? Tan criticada. Sí, y bueno, es una maravilla, la pieza es absolutamente maravillosa. Claro, y a escala de las figuras, 3,75. Sí, sí, efectivamente. Claro, claro. Sí, efectivamente. Pones la piecita, la pieza de Luke y es perfecta. Qué chulo. Y aquí una de las joyas de la... Sí, esta es una de las joyas de mi colección. Es una reproducción americana. La compré en Estados Unidos, de la PKD-19, de Blade Runner. De Deckard. Que lleva a Deckard. Además, con la placa, si veis que lleva la placa, de Richard Deckard, de la detección de replicantes. Sí, sí. Para la detección de replicantes. Con el doble gatillo. Sí, sí. Qué impresionante pieza. Sí, y luego las cajas, si veis, las cajas me las hacen especialmente para... Me las hacen especialmente para mí. He estado... En alcobendas me las hacen. Y la réplica, ¿dónde la has adquirido? La compré en una... La compré por internet, en Estados Unidos, a un tío que vende réplicas de armas. Vende réplicas de armas por internet. De pistolas, principalmente. Y tenía la réplica, bueno, es espectacular. Qué bonita es. Y había otra edición. Yo compré la barata, pero es que hay otra edición que se ilumina la cacha. La cacha del arma. Bueno, pues esto nos tendrá que pasar al contacto también para... Sí, sí, sí. Para echar visión. Sí, es una maravilla. Todas estas figuras son del año 65, de Gilbert. ¿Ves? Son de las tres primeras películas. De Doctor No, de Goldfinger y de Thunderbolt. ¿Ves? Ahí está largo. Ahí está James Bond vestido de buzo. Eres muy fan de 007. Sí, es que coleccioné mucho al principio de 007. Lo que pasa que luego ya me fui, digamos, un poco hacia Star Wars. Y ya te digo, soy muy mal coleccionista. Luego dejé un poco él, porque coleccioné mucho de James Bond. Y luego ya terminé, digamos, dejando. He comprado alguna pieza últimamente, pero menos. ¿Tienes claro cuál es tu película favorita de 007? Sin duda las clásicas. De Doctor No, Thunderbolt, Desde Rusia con Amor y son las que más me gustan. ¿El mejor actor de todos? Sean Connery. Sean Connery, ¿no? Sean Connery. Se llama lo clásico. Además, perdóname. Oye, mirad. Mirad a quién tengo aquí. A Sean Connery con su vaso y con su pistola, la Walter PPK en la mano. Buenísimo. Pues mira, estas son las dos últimas piezas que me he comprado. De la serie Droid es un rompecabezas de cubo de plástico y el rompecabezas que además está en perfecto estado de borrach que se lanzó con la película. Además, tiene una característica maravillosa este rompecabezas. Las láminas, ¿no? Sí, efectivamente. Ay, cómo nos gustan. Claro, las láminas porque la mayor parte ya se encuentra, es muy difícil encontrarlo con las láminas de las escenas. ¿Ves? Las láminas son preciosas. Las láminas son unas maravillas. Mira, mira, mira. Es decir que esto fue uno de los primeros juguetes que salió en España de Star Wars. Efectivamente, efectivamente. Y es muy difícil encontrarlas con las láminas originales. Yo lo he encontrado con las láminas originales. Qué bonito, qué fotos, por Dios. Sí. Este lo tienes, Harold, tú. No, yo tengo el puzzle. Yo tengo el... En vez de el rompecabezas tengo un puzzle. El puzzle, ¿no? Que nos regaló un seguidor. Está en perfecto estado. Qué bonito, qué bonito. Pues esto es de lo último que me he comprado, que he conseguido de Star Wars, los dos. Y luego el de droids. Que el de droids está un poco más deteriorado, pero bueno. Pero es que es muy difícil encontrarlo, es muy difícil encontrarlo completo. Qué bonito. Estos son los que venían ya como con plastiquito por encima. Qué bonito, Boba Fett. El primer Boba Fett. El primer Boba Fett que salió. Efectivamente. Precioso, precioso. Y todo con los cubos de plástico. Eso, eso. Son los que yo recuerdo de mi época. ¿Ves? Precioso. Y esto también venía con las... Es muy difícil de conseguir. Es muy, muy, muy difícil de conseguir. Estas son las últimas adquisiciones que he hecho de Star Wars. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. De Mego, ¿no? De Mego. La serie que sacaron de Moonraker, de la película Moonraker, de James Bond. Roger Moore, ¿no? De Roger Moore. Y lo encontré... Bueno, lo encontré yo, ¿no? Lo encontró mi camello, de Xavi, de Tannheuser, de Barcelona. Me encontró la figura y me dijo, Eric, te he conseguido la figura. Además, se encaja toda perfecta. Y luego yo, esto sí, eso sí. Y luego yo la guardo, me hacen unas cajas especiales de metacrilato. Y luego tienes la pistola. Y la pistola. Que no es de la misma marca, ¿no? No, es de Lone Star, de una empresa británica de juguetes. También. Sí, sí, sí. Pues esta era la figura. Y esa fue una de los juguetes que hizo. Que viene con los pistones. Que viene con los pistones. Es del año, ¿ves? De Lone Star del año 79, cuando se estrenó la película. Preciosa. Y también, también metida en una caja especial. Y esto, no, no. Esto es una joya. Sí. Esto es una maravilla. Una joya. Esto es una joya. Como se conserva las botas y todo, que son muy difíciles. Todo. ¿Ves? Lo que menos se conserva es el pantalón, que es lo que más se va deshaciendo el caldoncillo. ¿Ves? ¿Qué pasa? La caja es una maravilla. ¿Qué pasa? Con la escena de la película. Es una de las piezas de Madermann que a mí no me importaría tener. Es una maravilla. Es una joya. Luego, pues, aquí tengo, por ejemplo, bueno, pues, el de George Lucas, que me encanta. Sí. Yo soy poco porque cuando empezaron a salir, ¿te acuerdas? La serie de Black Series. Mucha gente me preguntaba, oye, tú con lo coleccionista que eres de Star Wars, ¿vas a...? Y digo, ya, es que no puedes hacer. O sea, no. O sea, no puedes coleccionar todo. Porque, si no, al final, las colecciones, ¿sabes? Al final las colecciones te ocupan mucho espacio. Mucho, mucho, mucho. Las colecciones te ocupan mucho espacio. O sea, vas picoteando, ¿no? De Black Series, por ejemplo. O vas picoteando. Sí, alguna figura especial. Por ejemplo, tengo por ahí la Black Series de Han Solo y Carbonita. Sí, o el Boba Fett, que ya ha estado muy cruzado. O el Boba Fett, que ya ha estado muy cruzado. O el Boba Fett, ¿ves? Por ejemplo. Mira, mira, ahora ya. ¿Ves? Las series de Galú. De Galú. Del equipo A. ¿Murdo? Tengo a Murdo y a Fénix. Esta figura me encanta. Algún día empezaré con ellas. La empresa británica, claro, Galú es británica. Y entonces, ¿ves? Te hacen las protecciones especialmente para las figuras. Claro. Sensacional, ¿eh? Sensacional. Muy chulo. Muy chulo. Y entramos aquí, que podríamos estar todo el día grabando esta vitrina, porque aquí hay auténtica maravilla. Bueno, bueno. ¿Tú qué coleccionas de los Indiana Jones? Los Indiana Jones, sí. Toda la colección tengo. Toda la colección de Indiana Jones. Se me está flipando. ¿Qué pasa? Incluso del Reino de la Calavera de Cristal, ¿eh? Todos, todas. Incluso la figura de... No, no. Incluso la figura de aquí, de la Calavera de Cristal. Claro, claro, claro. Esa es la que decía. Que te comprabas todas las figuras de las series de Indiana Jones, ¿vale? Y te venían en todas una especie de cuadernito. Sí. Que tú cada figura le ponías un punto. Ajá. ¿Vale? Y entonces, cuando completabas todo el cuadernito, ¿qué quiere decir? Que habías comprado toda la colección. Y te la mandabas. La mandabas a Hasbro, Estados Unidos. Y Hasbro te mandaba esto. Ah, que lo tienes aquí también. Bueno, 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 bueno. Estas ya son figuras de Hasbro, ¿no? De los años 90 y 2000, ¿no? Sí, sí. Está fuera de la colección. Pero son preciosas. Lo que pasa es que fue cuando se lanzó la película La Calavera de Cristal. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Que se empezaron a hacer, pues, figuras representativas de otras películas, de todas las películas. No, y son figurones, ¿eh? Y me encanta. Y me gustó mucho y me las compré todas. Y me compré todas. Y por aquí hay series que me encantan como Galáctica, ¿verdad? La serie Galáctica. Es que me apasiona la serie Galáctica. Tengo hasta la colección de Trading Cards de Galáctica. Qué bueno. También tenemos los droiders de Comic Spain, ¿no? Sí, de Comic Spain en todos. Las diferentes versiones de Comic Spain. Sí, sí, sí. Por los colores de los penachos. Eso es. Las figuras de Piratas del Caribe. También, sí, sí. Las tengo ahí arriba. Toda la colección. Las figuras de Piratas del Caribe, de Galáctica. Y en el stand de abajo, nos vamos a las 12 pulgadas. Sí. Estos son joyas absolutas. Bueno, esas son figuras americanas de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí tengo dos joyas absolutas que son los dos Heiperman. Con los dos Heiperman, con todo. Con las indicaciones, con las instrucciones. Con los sobres que venían con las figuras. Son joyas. Esos son dos joyas. Pues eso es un regalo de un amigo mío. Él es policía. Está destinado a la unidad especial de intervención. Los antidisturbios. Sí. Y encontró una caja en su trastero de su casa. Y me dijo, oye, ¿y qué he encontrado esto? Pero a mí no me interesa nada. Y me la regaló. Qué maravilla. Y viene con la... Bueno, es más, viene con la Zodiac del Comando. Lo que pasa es que está deshinchada. 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 Hay que tener amigos de esos, ¿eh? Joder, aprovecho vuestro programa para ver si tengo más amigos. Que digan, oye, me he encontrado esto en mi casa. Y digo, ah, eso no vale nada. Que es lo que yo les digo a todos. Claro, eso no vale nada. Digo, eso no vale nada. Regálamelo. 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 Y le digo aquí, pues esto. Pues, ¿qué te voy a contar? Pues ya cosas, piezas que ya... Más actuales, pero que cada vez se ponen más buscadas y más complicadas de conseguir. Detrás tengo todo Super 7, pues de todo lo que es Doom, el planeta de los simios, ¿qué más tengo? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? De la Reaction, de las chiquititas, ¿no? De Reaction Figures. Pues, un lujo. Una auténtica pasada, Eric Frattini. Seguro que le conocíais por muchas cosas, pero seguro que su faceta coleccionista no estaba entre las que conocíais. Pues, un auténtico placer. Muchísimas gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de tu casa. Tengo que decir a vuestros espectadores que tengo alarmas en casa. Por si acaso alguno quiere venir a decir, mira esa pieza, voy a hacerme una visita a la casa de Frattini. Bueno, no vamos a poner la dirección de todas maneras. Menos mal, menos mal. Pero nada, ha sido un placer recibiros en mi casa. El placer ha sido nuestro y, de verdad, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias a vosotros. Ginktonic en el cine.